Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los primeros cristianos la llamaban la cena del Señor o la fracción del pan. Nosotros preferimos llamarla Eucaristía, que significa acción de gracias. Se puede tratar de definir la Eucaristía con una de las aclamaciones después de la consagración que dice, Anunciamos Señor tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por consiguiente, es la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, su Pascua y la nuestra. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 dice que la Eucaristía, es fuenteísima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. En el Antiguo Testamento, se ofrecían en Israel, todos los días Eucaristías o sacrificios para dar gracias. La primera Eucaristía la ofreció Abel, el cual según las Sagradas Escrituras, ofrecía a Dios los primogénitos de su rebaño, y el Señor quedó muy agradado con esta ofrenda. Después Noé cuando salió del arca, ofreció a Dios sacrificios de todos los animales útiles que tenía, y Dios quedó muy satisfecho por este sacrificio, y le prometió que nunca jamás volvería a entrar otro diluvio, como encontramos en el libro del Génesis capítulo 8. Más tarde, Abraham, cuando venció a los reyes enemigos, ofreció a Dios por medio del sacerdote Melquisedec, la décima parte de todo lo que había obtenido. Melquisedec ofreció por él, un sacrificio de pan y vino, y Dios se le apareció y le dijo a lo siguiente, que encontramos en el libro del Génesis capítulo 15. Abraham, yo seré para ti un escudo protector, y tu premio será muy grande. Por orden de Moisés, según el libro del Éxodo capítulo 29, versículo 39, El pueblo de Israel debía ofrecer a Dios todos los días dos corderos en sacrificio, uno por la mañana y otro por la tarde. Moisés mandó en Éxodo 29, 42 lo siguiente, este sacrificio será perpetuo, de generación en generación. Por eso en el templo de Jerusalén, todos los días, cada mañana y cada tarde, se ofrecía un cordero en sacrificio a Dios. Esta era la Eucaristía de los israelitas. Su sacrificio era, para dar gracias a Dios, pedirle perdón por sus pecados y rogarle que les concediera su ayuda. Además, cada año en la fiesta de la Pascua cada familia ofrecía un cordero en sacrificio. Hubo años en que sacrificaron muchísimos corderos, y un año cuando los judíos se preparaban a celebrar la fiesta de Pascua, fue sacrificado el Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas las Eucaristías o sacrificios para dar gracias que hacían los israelitas, han quedado sustituidas y perfectamente reemplazadas, por la Santa Misa. En la Misa, ofrecemos el Cordero de Dios, manso, inocente, sin mancha, que fue sacrificado para borrar nuestros pecados. Ahora se cumple lo que dijo el profeta. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, se ofrecerá a Dios un sacrificio inmaculado y santo. Ya no se ofrece solamente cada mañana y cada tarde un Cordero, sino que en los miles de templos del mundo, centenares de sacerdotes católicos ofrecen cada día el Cordero de Dios, en sacrificio de acción de gracias, y para obtener perdón del Señor, y los favores que necesitamos. ¡Gracias! 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 La riqueza inagotable de este sacrificio, sacramento, se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca algunos de sus aspectos. Primero, se le llama Eucaristía porque es acción de gracias. Las palabras Eucaristía recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo, durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Se le llama también Banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación del Banquete de Bodas del Cordero, en la Jerusalén celestial. Se le llama también Fracción del Pan porque este rito propio del Banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la Última Cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección y con esa expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con Él se quiere significar que todos los que comen de ese único pan partido que es Cristo entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo en Él. Se le llama también Asamblea Eucarística, Sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia. Se le llama también Memorial de la Pasión y de la Resurrección del Señor. Otro nombre que se le da es Santo Sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia o también Santo Sacrificio de la Misa, Sacrificio de Alabanza como encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 15. Sacrificio espiritual, sacrificio puro, santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la Antigua Alianza. Otro nombre que se le da a ese sacramento es Santa y Divina Liturgia porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se le llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. También es llamado comunión porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se le llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos del que habla el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. Se le llama también Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino. Que por las palabras de Cristo y la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la iglesia continúa haciendo memoria de Él hasta su retorno glorioso. Lo que Él hizo la víspera de su pasión. Es decir, tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, como encontramos en el Génesis 14.18, una prefiguración de su propia ofrenda. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1334, que en la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua, conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto, sugerirá siempre a Israel, que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida. Prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición, como encontramos en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Por eso, confirma también el Catecismo de la Iglesia Católica en un numeral 1335. Los milagros de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud. Prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino de Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas del reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Juan 6.60 La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Por eso, como dice el Señor Jesús en Juan 6.67, ¿También vosotros queréis marcharos? Esa pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna. Como nos lo recuerda Juan en el capítulo 6, versículo 68, y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. En el capítulo 13, versículos 1 al 17 del Evangelio de San Juan, encontramos que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo, para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Los tres Evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan, relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaún, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Escuchemos con atención. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa, El maestro pregunta, ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo, Tomen esto, y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no he de beber del producto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, después de la cena, diciendo, Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena, y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía, y anticipa la Pascua final de la iglesia, en la gloria del reino. El mandamiento de Jesús, de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, lo encontramos en 1 Corintios 11.26. No exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo, la iglesia fue fiel a la orden del Señor, de la iglesia de Jerusalén se dice, como encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 46. Escuchemos. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. ¡Gracias!